Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es el que genera el conocimiento y garantiza el acceso a la información sobre el estado de los recursos naturales y las condiciones hidrometeorológicas en todo el país para la toma de decisiones. Su director, Ricardo Lozano, nos cuenta el pronóstico del clima y las alertas para la primera semana de mayo. Andrea, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el pronóstico de la próxima semana. Seguimos con las lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente a partir del martes, miércoles y jueves, en la región andina, en departamentos como Antioquia, como el Ecafetero, el Valle del Cauca. Se incrementan las lluvias en Santander, Norte en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, inclusive en Tolima y en Huila. Y vamos a seguir con lluvias en el sur de la región Caribe. Y también vamos a tener precipitaciones ya en lo que es el litoral Caribe, en lo que son las ciudades como Santa Marta, como Cartagena, como Barranquilla. Y lo mismo en el sur del país. En cuanto a las alertas, seguimos con las alertas rojas, especialmente en lo que es el río Bogotá y obviamente todos los afluentes del río Magdalena y el Cauca, especialmente el Magdalena en la parte media, en la zona de Barranca Bermeja, Gamarra, y el río Cauca desde su nacimiento hasta su desembocadura. Inclusive el río San Jorge, el río Sinú, va a continuar en su tendencia de ascenso. En cuanto a los deslizamientos, precisamente por este incremento de lluvias, a partir del martes vamos a aumentar el riesgo de presencia de deslizamientos en toda la región andina y también el pie de Monte Llanero, el pie de Monte Amazónico y la Sierra Nevada de Santa Marta. Andrea, muchísimas gracias. Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta.